Muy buenas tardes, legisladoras y legisladores. El día de hoy llevaremos a cabo la clausura de esta comisión permanente. Se trató de un periodo muy corto y es lamentable que no se le haya dado el esmero y la seriedad que se necesita y que requiere nuestro país. Sin diálogos, por favor, continúe la oradora. Gracias. Como siempre y como lo acabamos de ver, lamentablemente la mayoría ha utilizado esta tribuna para gritar, para ofender, para desinformar a la ciudadanía. Pero no se desgasten, no somos iguales. Si lo que buscan es que respondamos con gritos y groserías, como ustedes están acostumbrados a hacerlo, no lo van a lograr. Queda claro el coraje que tienen, porque Jalisco tiene buenos resultados. Y tiene buenos resultados gracias al buen gobierno encabezado por nuestro gobernador Enrique Alfaro. Tienen coraje porque no hay espacio para el guinda en Jalisco. Y sí los entiendo. Y si hablamos también de Zapopan, también entiendo el coraje. Pues estamos hablando de la ciudad más naranja en Jalisco, donde los cuatro diputados locales y los cuatro diputados federales de mayoría son de movimiento ciudadano. Pero bueno, aquí lo importante es que no debemos de venir a mentirle a la ciudadanía. La verdad es que si hablamos de Jalisco, en ningún momento se aprobó a las tres de la mañana ninguna sesión. Para su información comenzó desde el día martes y se extendió, como aquí también se han extendido las sesiones. Es la primera mentira. Volvamos a la segunda. El Congreso de Jalisco analizó y evaluó a los candidatos a magistrados, tal es así que los diputados de Hagamos, partido local con el que Morena tiene una alianza, salió a decir que fueron los mejores perfiles evaluados. Pónganse de acuerdo para que no vengan aquí a contradecir lo que sus aliados ya dijeron allá. Pero bueno, es natural esta y muchas otras de las respuestas de nuestra mayoría aquí. Volviendo al tema y ahora que en esta comisión está por terminar, debemos comenzar el siguiente periodo ordinario de sesiones con un firme propósito y que sea el de ser activos, de atacar fuerte a los problemas del país y de estar a la altura de todos los que nos está afectando. Y esto solamente lo haremos poniendo a las personas al centro y sus causas al frente. Ya viene lo nuevo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Taigete.